La botellita, la botellita, la botellita, la botellita. Y regresamos una vez más a Cultores del Vino, esta vez con una bodega muy particular, porque está ubicada en un punto muy particular. Se llama Bodega del Desierto, pertenece a La Pampa y estoy con Miguel Vallejos, que nos va a contar de qué se trata. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, te voy a hacer la cortita, porque es un poquito largo. Esto es un emprendimiento que arranca en el año 2001. Es de una familia argentina. Ya tenía los campos en la provincia de La Pampa, en Colonia 25 de Mayo. Bueno, y entonces decidieron hacer estudios del suelo para ver si podían poner ahí una bodega. Como te dije antes, arrancó en el 2001. Era un proyecto para 300 hectáreas. En ese año el país explotaba. Ecatombe. Explotaba. Terminamos en 140 hectáreas. Son todos clones de plantas francesas, excepto la del Malbec, que se creó acá en el INTA. Es un Malbec porteño, de la avenida General Paz. Pero el resto, como te dije, son todos clones franceses. Trabajamos con dos líneas de vino. Una es Desierto 25, que es la línea media, y la otra es Desierto Pampa, que es la alta gama. Tenemos los siguientes cepajes. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, que es el ícono de la bodega. Fue el primer varietal premiado. Y ahora está en un punto muy alto. Está en un punto muy alto, ojalá que continúe así. Ojalá. El nuestro no es porque yo trabaje acá en la bodega, pero es el ícono de la bodega. También tenemos Malbec, por supuesto, Merlot, Syrah, cepas que también se dan muy bien en la zona. Tenemos un Pinot Noir, y en la línea de blancos, un Chardonnay y un Sauvignon Blanc. También tenemos un Bionier, cosecha tardía, en botella de medio litro. Ese vino de una anécdota que te la hago cortita. Cuando plantaron todo, en la primera cosecha, que fue en el 2005, se encontraban con que no eran ni Chardonnay ni Sauvignon Blanc. Ah, bueno. Sí. Entonces, bueno, hicieron los estudios. Da que es un Bionier, pero hay media hectárea. O sea que no daba ni para hacer grandes cantidades, lógico. Tampoco daba para llamar a Francia y decir, mirá, te lo devuelvo. Todo un problema. Por ende, decidieron hacer este Bionier cosecha tardía. Ese es un poquito el resumen de la bionier. Qué interesante. Sí, está muy bueno. ¿Y hoy qué trajiste? Bueno, para la noche de hoy vamos a degustar de la línea Desierto 25, un Sauvignon Blanc, cosecha 2014, y un Cabernet Franc, cosecha 2012, de la línea Desierto 25. Y en la alta gama, Desierto Pampa, un Blen, que está hecho con Cabernet Sauvignon, con Malbec y con Syrah, y un Malbec, que también en esa gama es el tope de línea. Bueno, será un placer degustar estos vinos, conocerlos, empezar a entender que realmente nuestro país es muy rico y nos permite que la uva crezca y se duplique y multiplique en cualquier lugar. Y realmente es un desafío y felicitaciones, porque haberse arriesgado en una época muy complicada y además hacerlo a lo grande y llegar a todos los logros que han tenido, bueno, felicitaciones. Muchas gracias, espero que la pasen muy lindo. Sé que van a degustar vinos muy complejos, vinos que los van a asombrar. Y cuando uno dice que es una huella de La Pampa, dice no, no puede ser. Hacen el vino bien Mendoza y lo llevan para La Pampa. Bueno, están todos los viñedos en La Pampa, Colonia 25 de Mayo. No es nada fácil por el clima, por los proveedores que no llegan a la provincia. Nuestro enólogo, que es el que se encarga de todo, tiene que viajar o para Mendoza o para Neuquén o para Río Negro para contactarse con los proveedores. Así que bueno, es un proyecto muy lindo. Yo hace ya más de 3 años que estoy en la bodega. Es una bodega que hoy por hoy no tiene techo. Y lo que yo digo siempre, cuando en el resto de las bodegas están cumpliendo 100, 100 y pico de años, nosotros tenemos 13. Que bueno, es un remo importante. Muy bien, bueno, felicitaciones otra vez y bienvenido a la ciudad de La Pampa. Muchas gracias, que la pasen lindo.